Voy y me lo tatúo y le digo al vato, compa, quiero que me hagas al San Judas, perrón, y que caco en un paisaje, y machín, ay, no mames, termíname los tres puntos, no mames, no, te estaba limpiando, no mames, y te lo hiciste grande así, me parece, son de las cosas, que machín duele, la neta, no me vuelvo a tatuar yo de otra cosa, pero te lo hiciste grande así, me parece, sí, a ver, vamos a ver, a ver, el tatuaje, ¿cuánto tiempo hace esto, Cristian? ¿Cuántos años hace? Eso hace como siete años, no, y en San Juan también.